Aquí ya vemos terminada la lipo de la espalda de Imaray, Imaray Ulloa, a ella le gusta el Vemos la hora, la definición de las curvas, cómo sigue sus glúteos, la curva de aquí, esto es lo que se trata el Brazilian Bot Lift, se aspira en esta zona y de ahí se infiltra un poquito más en los glúteos y da mejor proyección y ya se definió su cintura, ven qué clase de cinturita ha quedado, eso quedó aspirado completamente, se unen los dedos en esa zona, ya no hay la grasita que había antes, del lado acá igual, completamente aspirado, se unen los deditos. Y tiene la misma curva, completamente aspirado, es una curva espectacular. Bueno aquí estamos haciendo el transfer, poniéndolo en la parte más profunda, en el caso de ella, que iba a ser redondear un poquito más en los glúteos, o sea la cadera. En este lado hay que poner un poquito más, siempre las personas, nunca somos totalmente simétricos, en este lado había un poquito más de hundimiento, entonces vamos a cubrir un poquito más que en el otro lado para hacer los parejos. Y pondremos una lenguilla extra en esta zona, primeramente se le hizo una infiltración de anestesia a toda esta zona, para que la molestia fuera lo menor posible, siempre va a sentir un poquito de presión. En el transfer es muy importante, en el post-operatorio, evitar cualquier tipo de apoyo en los glúteos. Se debe dormir boca abajo, en un mes, no se debe sentar en ninguna posición, o de ninguna forma en los primeros 15 días. Después de los 15 días, hay que aclarar que cada cirujano tiene su librito. Hay quien aconseja quince, un mes, diferente. A mi me gusta, los primeros 15 días, nada, después de los 15 días, sentarse sobre los muslos en un cubín. Y alrededor del mes, entonces, ya va a poder sentar completamente. Dime mami. Papi, venga a buscarme, que estoy aquí, que ya compré todas las cosas. En el supermercado, huevo, arroz, leche, frijol. He comprado todo, pero necesito que me vengas a buscar porque estoy lleno de compras. Pero Imaray, ¿cómo que te vayas a buscar? Mi vida, yo estoy acabado de despertar, me tendría que duchar y todo, vieja. Mira, ¿por qué tú no pides un Uber y vienes para acá? Papi, por favor, necesito que me vengas a buscar. Te voy a mandar la dirección para que la pongas en el GPS y no te pierdas que te conozco y eres un desastre. Ok, Imaray. Mira, mándame la dirección de donde está, por WhatsApp, para ponerlo en el GPS, ¿ok? Dale, mi amor, un besito, te quiero. Yo también. Tu destino está a la derecha. ¿Pero cómo que mi destino está a la derecha? ¿Esto qué cosa es? ¿Pero qué es esto? ¿Esto es Mike Cosmetic Surgery? Es raro. Nosotros no tenemos grabación. ¿No es que Mike... No, no puede ser. No puede ser. No puede ser. Buenos días, señorita. Buenos días. Yo sé que esto es una clínica de estética y eso, pero por casualidad ustedes están vendiendo algo aquí. No, señor. Esto es una clínica. Es que es raro porque mi mujer me llamó y me dijo, ven, ven a buscarme que ya estoy lista ya con las compras. Qué raro. Ella está aquí. ¿Cuál es el nombre de su señora? Imaray Ulloa. Imaray. Imaray ahora mismo está en recuperación. ¿Cómo que en recuperación? ¿Qué le pasó? Señora, ella se hizo una cirugía, una lipo con laser y fat transfer con anestesia local. Imaray. 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 Gracias por ver el video.